Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Oh, punto, ya, se acabó. 17 años, puta, pues sí, la regó. El problema no, todos se están manejando privados, por error, por error. Así que no me lo puedo creer todavía. Le decía a mi psicóloga, le decía, Carmen, ¿cómo es posible que tanto trabajo me llegue a esto? Y me dice, es parte de... No es para, no es para justificarla, la regó. Punto, la regó, ya. Después de haber vivido su gran primer escándalo, Ángela Aguilar junto con toda su familia se tomaron unas merecidas vacaciones y un pequeño descanso. En su gran gira musical, la hija de Pepe Aguilar se presentó en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, donde un momento llamó la atención de todos los espectadores que estaban ahí presentes. Ángela nos dejó con la boca abierta al decir unas palabras, ya que le recomendaba a las presentes no tener novio. La joven intérprete de 18 años de edad, en pleno concierto mencionó, Déjenme decirles aquí, niñas, no tengan novio. Así es, justamente por esas palabras de Ángela es que yo no tengo novio. No es porque no me quieran, ni nadie me voltea a ver, ni no me pelen. Es solo por lo que dijo Ángela. Asimismo, Ángela le dedicó unas palabras a aquellos aventureros, que si quieren estar con alguien y no resulta como ellos quisieran. Ella le dijo a estas personas que pueden cantar la canción Inevitable, ya que es un tema que habla de desamor. Con sus propias palabras, la nieta de Flor Silvestre mencionó, La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado, pero para los que tomamos esa terrible decisión de tener un novio, y si algún día les rompen el corazón, le van a dedicar Inevitable. Las palabras de Ángela Aguilar fueron registradas por los teléfonos celulares de los ahí presentes, y después retomados en muchísimas plataformas de internet. Y es que en este momento ya todas las personas aseguraban que esas palabras Ángela las decía como una indirecta, a lo que ella vivió con el compositor mexicano Guzzi Lau. Recordemos que a principios del mes de abril, Ángela Aguilar vivió su primer gran escándalo. Cuando unas fotografías de ella y Guzzi circularon por todo el internet, la joven cantante y el compositor compartían un momento algo íntimo. En ese momento todo el mundo empezó a decir que ellos sí tenían una relación. Después Guzzi Lau a través de redes sociales confirmó todo. De hecho, el joven compositor, quien es 15 años mayor que Ángela, dijo que ellos habían mantenido su relación en secreto, pero que algún chistosito de su familia o de sus amigos le tomó capturas de pantalla a un video, en el cual salía con Ángela, que fueron esas fotos que ya todo el mundo vio. Guzzi dijo que estaba bastante sentido, pero después Ángela dio a conocer su sentir, diciendo que más que estar color hormiga, estaba muy triste, pues no se había respetado su privacidad. A partir de ese momento la dinastía Aguilar se mantuvo muy al margen de este escándalo, y si alguno de los integrantes era captado por la prensa, evitaban hablar de este tema. Tal vez simplemente así en referencia al video de Ángela, diciendo que la joven cantante ya lo había dicho todo. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.